Gracias, amados. Gracias al equipo de producción y esa es la gente que nos ve. Bien, en estos minutos que me quedan, o que quedan de programa, voy a decir o a repetir la denuncia que vengo haciendo desde temprano. El Comité Olímpico de la República Dominicana no sirve para nada. Hay que decirlo así, para que genere el debate. Para que genere el debate, porque ahorita van a aparecer los dirigentes. Ah, mira. Sí, es eso lo que yo quiero, que se genere el debate. No sirve para nada. ¿Saben por qué? Porque fíjese usted que esta joven, Marileidy Paulino, está en Tokio, en las Olimpiadas Mundiales. Y ahí es que usted se da cuenta la precariedad en la que vive. Pero no solamente eso, cuando usted escucha a la madre de ella decir que pasó muchísima hambre ella para poderse formar. Oye, eso, amados. Un atleta de rendimiento, de alto rendimiento. Pero imagínate tú que no fuera en ese momento de alto rendimiento, sino que fuera con proyección a ser un atleta de alto rendimiento, pasando hambre. En un país donde un ministro gana 300 mil y pico de pesos con toda la ventaja. Y muchísima gente nombrado en esos ministerios como viceministro, con muchísimo cuarto y muchísima ventaja. Y un atleta de alto rendimiento, que es el que pone el nombre del país, que hace que se levante la bandera y se toque el nacional en otras latitudes, pasando hambre. Por eso yo digo que el Comité Olímpico no sirve para nada. Porque si usted está en el Comité Olímpico, no puede generar que un atleta de alto rendimiento viva en condiciones decentes. Deberían vivir muy bien. Deberían ser ricos, porque representan al país. Pero por lo menos decente. Entonces, ¿de qué sirve el Comité Olímpico Dominicano? Por ejemplo, el presidente Luisín Mejía, que está allá, yo lo veo muy contento celebrando. Luisín, pero tu función es defender a esos atletas, que estén bien, que tengan su casa, que tengan sus buenos sueldos, que tengan su compra, que el gobierno se encargue de que ellos vivan bien y sus familias. Pero no sirve para nada, para ir a coger bombos. Esa foto, ponganla en full pantalla para que ustedes vean. ¿Quién está ahí? El ministro de deporte. Ese que tiene, déjenme ver, el de la derecha de su televisor, de la camisa, no veo el color. Tiene, tiene, ¿cómo se llama esto? El puntero, la computadora. Miren, ajá. Vamos a ver, señálenlo. El de la derecha, de la derecha. Ese es el ministro de deporte. El de los lentes, ajá. Miren cómo ayer me aparecen a tirar esa foto. De la chacabana. De la chacabana. Pero usted no apareció para ir antes. En el tiempo que usted tiene, usted debió ir donde esa gente y decirle, coño, ustedes se viven en malas condiciones. ¿Qué es lo que tú necesitas? Vamos a hacerte tu casa. Vamos a ponerte un buen sueldo. Vamos a hacer todo contigo para que tú te conviertas en un deportista que si no puede conseguir una medalla, por lo menos representarse al país dignamente, pero no lo hacen. Félix Sánchez fue porque básicamente se desarrolló en Estados Unidos. Y Luguelín Santo hace unos días se quilló con el ministro porque ni siquiera lo recibía. Ni siquiera lo recibía y tuvo que hacer un show para que lo recibiera. Desde lo recibe. Pero miren a Luguelín ganando plata también. Entonces, fíjense ustedes que aquí, tanto el Comité Olímpico Dominicano como el propio Ministerio de Deportes, eso no sirve para nada. Eso no sirve para nada. Porque si no sirve para que nuestros atletas sean identificados y colocados en buenas posiciones y con buenos sueldos para que puedan representar el país, entonces eso no sirve para nada. No sirve para nada. Y se lo está diciendo una persona que fue dirigente. A mí nadie me puede hablar que vaya. Nadie. Porque yo dirigí deportes durante muchos años. Baloncesto, béisbol y voleibol. Yo. Y a mí nadie me dio un peso. Nunca. Tenía yo que pelar de bolsillo mío. Porque yo tenía una liga infantil, que hoy son millonarios. Hoy hay varios millonarios de ahí. Hoy te amado. De la liga infantil que la fundé yo en la comunidad del aguacate. Hay varios millonarios, claro, de béisbol infantil. Claro, yo soy una hechura, que también tengo que decirlo, de otro dirigente que nos formó a nosotros, Felipe Vargas. Porque hay que ser honesto. ¿Quién me formó a mí? Felipe Vargas, en el béisbol. Yo nunca serví para nada en el béisbol. ¿Cuál es el talento mío? ¿Qué sabía hablar? A mí me utilizaban para conseguir los uniformes, para ir a representar al equipo, eso. Pero en la pelota yo no tenía talento. Tú eres el speaker. Claro, me utilizaban para cuando había una cuestión, una rifa. Yo era el que hacía ese trabajo. Porque yo no tenía talento para la pelota. Entonces me convertí en dirigente. Y hoy esa liga que nosotros fundamos en el aguacate dejó resultados. Y tenemos peloteros. ¿Todavía está vigente? Sí, está vigente. Con menos potencial ahora, ¿verdad? Porque se convirtió en una especie de negocio y ahí como que se jodió la vaina. Pero, pero tenemos frutos ahí en el aguacate, igual que en el equipo de baloncesto de la comunidad. Y a mí nunca nadie me dio un peso. Era yo que tenía del sueldo que yo ganaba aquí en Telenor que costear eso. Que costear eso. Incluyendo y gente que apoyaba a uno, ¿verdad? Que te daban recursos. Entonces el Ministerio de Deporte y el Comité Olímpico y las propias federaciones, salvo algunas excepciones y algunos dirigentes, eso no sirve para nada. Porque si los cuartos que entran al Ministerio no sirven para identificar y acomodar a los atletas, entonces ¿qué sentido tienen? Búsquelo para que usted vea. En una ocasión hubo un judoka que ganó medalla en los Panamericanos. Y cuando fueron a la casa, era una casa cayéndose. Pero fue ahí que se dieron cuenta. ¿Cómo es posible que cuando estén en la palestra pública, como es el caso de Marilady hoy, viste la prensa cómo estaba al lado de la mamá. Ajá, pero no fueron antes. Nadie se preocupó por ella antes. Nadie le importaba a Marilady hasta que estuvo en la competencia. Ahí sí es importante. Qué bien la República Dominicana. Pero es antes para que cuando lleguen ahí se sientan orgullosos de representar su país porque no se están robando los cuartos. Mientras el ministro, desde que llegan se tira una foto. Aquí estoy yo cumpliendo con mi deber. Su deber es ante, ministro. Y al Comité Olímpico Dominicano, sus deberes antes. Y a los dirigentes, que son los que guayan la yuca, por ejemplo. Como los dirigentes que tenemos en la zona de nosotros. Fajado la vida entera trabajando por el deporte. Y no reciben un peso. Oye, un peso no reciben del Estado. Mientras un grupo de sinvergüenza, que hay que decirlo, te acuerdas de aquí, del lío de los niños. Que el gobierno da unos cuartos para un torneo, ¿verdad? Y se lo dan entre ellos mismos. Se lo bebieron y se lo comieron en buenos restaurantes. Y los niños durmiendo en la calle. Y comiendo pan con porquería. Y plátano duro. Y plátano duro con el paguete. Porque así es que es la República Dominicana. Porque ni siquiera tampoco lo supervisan. Entonces, el Ministerio de Deporte. Eso hay que cerrarlo. Si no va a encasillarse en lo que tiene que hacer. Eso hay que cerrarlo. Y el Comité Olímpico también. Porque lo que aprovechan eso es para montarse en esa ola. Para tirarse fotos y decir, logramos esto. No, lo logró ella. Lo logró ella, Marileidy. Pasando hambre, como dijo su mamá. Y llegó donde está. Porque es ella. Porque es una súper mujer. Una súper atleta. No porque el Estado le haya dado nada. Ni se preocupara por ella. Porque si se preocupara por ella. Ella no tuviera que estar pensando. Voy a ganar una medalla de plata para hacer una casa de mamá. Porque si tuviera un buen sueldo. Y el apoyo del Estado. Su madre tuviera una casa. Y ella también. Muchísimas gracias. Bueno, con tantas casas y apartamentos que le dan a los dirigentes políticos. Por subirse en una casa.